Tenemos a la NASA como una organización muy seria en cuanto a información del espacio se refiere, pero ellos también se sorprenden de los exoplanetas que parecía como si los hubieran sacado de una película de terror. Y es por lo que hasta ellos tienen una lista de los planetas que son verdaderamente espeluznantes, desde lugares con atmósferas vivientes hasta mundos totalmente muertos, en los que no podrías ni mover un solo músculo. Y es por lo que hoy te vengo a contar los 7 planetas más aterradores conocidos a la fecha. Prepárate, porque esto es Danoris. Número 7. El planeta llamado Kepler-70b entra dentro de todo lo anormal e ilógico. Algunos lo llaman el Freddy Krueger de los planetas. Este planeta es tan aterrador y espeluznante, que un día fue un planeta que era un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. Pero que en un trance de locura, después del pasar de una cantidad amplia de tiempo, se le ocurrió orbitar tan cerca de su estrella, hasta el punto de literalmente sumergirse sobre ella, cuando la estrella estaba en su fase de gigante roja. Pero creerías que esto lo iba a eliminar por completo al planeta. Pero no fue así, sino que salió más poderoso, convertido en un cascarón rocoso de aproximadamente el tamaño de la Tierra, pero ardiendo con una temperatura infernal de 6.800 grados centígrados en su superficie. Este planeta, ubicado a 240.000 kilómetros de la estrella, la cual es la misma distancia que de la Tierra a la Luna, es como si tuviera a este planeta como una luna infernal, cubierta de calor, que se piensa que no tardará en autodestruirse, y evaporar poco a poco el planeta hasta que no quede nada. Número 6. Este otro planeta, que te dejará los pelos de punta, y esto literalmente pasaría, debido a que tiene unos vientos que alcanzan los 6.690 kilómetros por hora. Pero no solo eso, sino que están completamente cargados de cristal, que te harían pedazos en un instante. Es llamado HD1-89733B. Y es ese típico planeta, que pareciera que puede llegar a ser un paraíso, y totalmente habitable, pero que todo lo que tiene la Tierra, lo vuelve tóxico. Y así es este planeta. Tiene agua en su atmósfera, pero es convertida en cristales agresivos. Tiene una molécula orgánica, pero que es todo menos, pero amigable. Sino que es una molécula totalmente desconocida, pero que se piensa que es sumamente tóxica, y de manipulación agresiva. Puesto que todo en este planeta, es totalmente apocalíptico, ya que va acompañado de puro cristal, viento con cristal, huracanes con cristal, agua con cristal, y así todo su entorno. Sin embargo, es el único exoplaneta, que se ha detectado que tiene algo que podría considerarse orgánico, o sea, un estilo de vida adaptado a ese planeta. Número 5. Antes de incluso tener el nombre científico, este planeta ya era conocido como el mundo de las tinieblas eternas. Nombrado 3-2b, este gigante oscuro es también gaseoso, y está dentro de la constelación de Draco, a tan solo 750 años luz de distancia de la Tierra. Este planeta es tan oscuro, que en todo el planeta, el reflejo que tiene de luz, es de menos del 1%. No llega a la oscuridad de un agujero negro, pero para ser un planeta, no existe ninguno como él. Esta oscuridad no solo es frívola por el simple hecho de ser oscura, sino que también no se sabe a ciencia cierta de qué se trata. Los científicos no han parado de debatir, desde su descubrimiento, el porqué de esta ausencia de luz, puesto que se orbita a una estrella, entonces, ¿qué es lo que pasa que no refleja absolutamente nada? Hay teorías que afirman que puede ser por su falta de nubes reflejantes en la capa de su atmósfera, o un exceso de sustancias químicas que provocan una absorción abismal de luz. De acuerdo a las hipótesis conocidas, se cree que puede ser desde sodio vaporizado u óxido de titanio gaseoso, los cuales son los únicos compuestos conocidos que podrían provocar algo así. Lo intrigante es que la constelación recibe el nombre de Draco porque es un lugar donde sería ideal habitarlo por algún personaje de las tinieblas totalmente oscuro, y lo poco que logra emitir de luz, lo hace de color rojo oscuro, de acuerdo al alto calor dentro de él, como si fuera el infierno mismo. Número 4 Dentro de esta lista, decidieron bautizar a muchos de estos exoplanetas de otros personajes de horror ficticios, y el hombre lobo no podría quedarse sin su planeta, y así es como Trappist-1b recibe este nombre, y ahora verás por qué le hace honor a su nombre. Por lo general, los planetas Trappist no son nada espeluznantes, de hecho, en alguno de nuestros videos tocamos el tema de por qué, y es que en esta zona hay muchos exoplanetas que se encuentran en la conocida zona habitable, y con composiciones similares a la Tierra, pero este no es el caso. Y es que aunque apenas logra entrar en la zona habitable, la estrella, que es una enana roja ultra fría, emite una radiación que alcanza a este planeta al punto de cubrirlo por completo en radiación, que deja a Chernobyl como si hubiera sido un día normal de campo. y la otra cara está totalmente en la oscuridad. Lo más interesante y por lo que recibe su nombre es porque tiene a seis bailarines rojizos alrededor. Así es, seis lunas llenas de radiación totalmente rojizas, iluminando el cielo nocturno de este planeta. Se piensa que en algún momento este exoplaneta pudo parecerse a la Tierra. Sin embargo, la extrema radiación emanada por todas partes volvió imposible desarrollar todo. En un sistema donde todos los planetas son posibles candidatos para ser super tierras, este se podría decir que es el primo rebelde que se rehúsa a ser un planeta estable y prefiere mantenerse como una gigantesca bola de radiación llena de destrucción. Número 3. El siguiente exoplaneta es de esos planetas que pareciera casi una copia de los que ya conocemos en nuestro sistema solar. En este en particular, su parecido sería con Neptuno, pero no todo es lo que parece. HAT-P-11b es un planeta que es azul y tiene moléculas de agua en su atmósfera. Hasta aquí, nos suena a muchos planetas similares y en especial a nuestros gigantes azules como Neptuno o Urano. Sin embargo, este planeta no está en la lista por nada. Y es que está ubicado a 123 años luz de distancia en la constelación de Cygnus. Tiene dos cosas que van de la mano, pero que lo vuelven sumamente pavoroso. Y es que tiene las tormentas eléctricas más grandes encontradas alguna vez en cualquier planeta. Sus tormentas son tan poderosas que generan una energía tal que se puede ver al exterior de su atmósfera. Y no solo eso, que por todo el núcleo energético que tiene este planeta, nos ha permitido incluso recibir señales de radio. Literalmente, la frecuencia viaja a la distancia de 123 años luz y aunque es una señal que llega muy leve a la Tierra, no es para nada tomarlo con calma. Número 2. Créeme, si hay un planeta que es impresionante, pero que en definitiva no te gustaría visitar físicamente, es 55 Cancri. Cuando empezaron a evaluar las propiedades de este planeta, lo pusieron en comparación con una olla de presión. Y es que este planeta tiene una historia que nos podría poner a pensar en el que le podría pasar a la Tierra en un futuro si no la cuidamos. Este planeta, antes una supertierra, se dice que es una olla de presión porque contaba con grandes océanos donde incluso podría haber existido vida. Sin embargo, en algún momento de su órbita a la estrella Copérnico, se acercó demasiado a esta enana amarilla que de hecho es muy similar a nuestro Sol. Se acercó tanto que la radiación de la estrella hizo hervir estos grandes océanos. Era tanto el líquido que este quedó atrapado de una forma que es conocida como supercítrico, lo que hace que sea como un sauna a temperaturas infernales. Hoy, ya ha pasado tanto tiempo que no queda ni rastro de su agua y tiene una cara con temperaturas de 1700 grados centígrados en su cara totalmente expuesta al Sol. pero toda su superficie está cubierto por un enorme lago de Magna y la atmósfera de ser una atmósfera amigable pasó a estar llena de silicato tóxico. Hay zonas de este planeta como un espacio entre la cara fría y caliente que si llegó a existir vida pudieron haberse desarrollado para habitar ahí pero serían criaturas verdaderamente terroríficas. Número 1 este lugar no lo ocupa uno sino tres exoplanetas de hecho la denominación oficial de estos planetas la crearon para que pudieran referenciarse como juntos como un cúmulo de tres planetas el cual es llamado PSR B1 27 más 12B C y D lo que tienen de macabro de estos exoplanetas es que están orbitando alrededor de una estrella muerta ubicada a 2300 años luz de la tierra estos planetas orbitan a nada más y nada menos que a un pulsar si no sabes lo que es un pulsar te dejo el video arriba pero la explicación rápida es que es un remanente de estrellas que emite pulsaciones a la redonda y al no poder convertirse en un agujero negro por su falta de tamaño se convierten en un pulsar que es básicamente como si se estuviera vengando de todo a su paso por no convertirse en un agujero negro y esta es la estrella que decidieron estos tres exoplanetas orbitar es tan misterioso el como estos pueden orbitar a tal monstruo que incluso los consideran fantasmas espaciales ya que pareciera como si fueran muertos vivientes que son planetas que pudieron ser prósperos pero al estar en esta zona ubicados reciben estallidos de radiación tan periódicamente que destruye por completo su atmósfera o a cualquier superficie que puedan tener estos planetas hasta que estos se destruyan por completo esta será su eterna penitencia esto es todo por el video de hoy si te gustó no olvides suscribirte y dejarnos un comentario gracias y hasta la próxima gracias